Contanos, ¿a quién representás y qué estás pidiendo? No represento a nadie. Soy un vecino más, no represento a nadie. O sea, que me hayan dado esto por una cuestión que tengo un poquito de boscureza y medio cara rota, pero no represento a nadie. El tema es el siguiente, el tema es que tuvimos una reunión con el comisario de la Cuarta, que nos atendió muy bien, y lo que nos dicen ellos es que ellos tienen personal, tienen pocos móviles, o sea, tienen tres, cuatro móviles fijos y necesitarían unos refuerzos. Entonces la idea es por qué el municipio no da los móviles estos a disposición del personal policía, el personal policial. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el municipio es que los que conducen esos vehículos no están capacitados para atender a un problema en la calle. Entonces, si la policía está capacitado, que lo pongan a disposición de la policía y que si hace falta más gente, que lo acompañen en gendarmería. Porque este es un problema de seguridad, que acá el 80% tuvo problemas si no fueron en ellos, en gente muy allegada a ellos. Entonces lo que queremos es prevenir, no queremos venir y reclamar después porque tienen que dejen encerrado a alguien. No, no. El tema es que no roben más, no maten más a nadie. ¿Por qué se juntaron hoy justamente? ¿Qué pasó para que se junten hoy? Estamos de enero con el tema de las marchas. El señor Lucas no nos atiende. En varias oportunidades nos cargó, nos dijo que el señor secretario de él, o no sé, el señor Yapura nos vino a decir que él nos iba a atender. Nos convocamos en la puerta de la comisaría, nunca dio la cara, se lo volvió a convocar y en un montón de oportunidades lo invitamos a él y no da la cara. ¿Hubo promesas también de cámaras de seguridad? Sí, hay una sola cámara que funciona, para el entender de los vecinos está mal puesta porque no es una cámara giratoria, es una cámara fija que toma una cantidad de casas y bueno, el barrio es muy extenso. Por otro lado, el viernes yo en persona llamé a Seguridad Ciudadana a las 2 de la mañana porque había chicos dando vuelta por mi casa y el chico que me atiende, un chico de nombre Mauricio, me dijo que ellos estaban en receso. O sea, que nadie estaba haciendo la prevención en el barrio. ¿La protesta acá en...? Me ha llamado ayer a la mañana el señor Martínez para reunirse conmigo que ya le dije en un montón de oportunidades que yo no voy a venir a hablar con él, que somos un grupo de vecinos, o sea, un barrio entero que queremos hablar con él. No vamos a venir por grupos como él me lo propone a mí. Que lo tenga bien en claro, señor Martínez, yo sola, por más que me llame todos los días a mi casa, no voy a venir a hablar con usted. El reclamo es del barrio entero. Me llamó diciéndome que está tomando la patente de la gente que va a las marchas, sacándonos fotos y estaría bueno que el señor Martínez mire la gente que tiene trabajando él en el municipio cuando fuimos a la puerta de seguridad ciudadana y empleados municipales nos cargaban. Cuando somos un grupo de vecinos que estamos haciendo una protesta porque nos están matando y ellos no dan la cara. Dicen que nos tienen miedo, miedo tenemos nosotros de la corrupción que hay atrás nuestro. La comisaría tiene tres patrulleros para patrullar 600 manzanas, no alcanzan los móviles. Por lo menos el comisario viene a las reuniones y nos da la cara. El señor intendente no, solo viene al barrio a buscar votos.